abierto, y a poco descubrí que estoy despierto, y a poco se me abrieron los sentidos, y al niño comprendí que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y tu luz brilla en medio de las estrellas, porque tu vives en medio de las tormentas, y te muestras en las noches más serenas, porque tu cantas en las risas de los niños, y te muestras en somos lindos por dentro y por fuera, el señor nos mirará y nos dirá, pariseos, sepulcros blanqueados, hoy que se preocupa de tu exterior, de tu carita, de todo tu cuerpo, bueno y tu interior es un desastre, entonces la gente te ve linda por fuera, pero adentro está amarrillando todo lo negativo, no, por dentro y por fuera, fieles a su palabra en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos y en nuestras palabras, así que ojo, ojalá el señor nos mire y nos diga, bien, vamos adelante, o nos digan, tienen que parar por ahí y limpiarse un poquito, bueno, y hoy día el señor nos va a ayudar también a limpiarnos un poquito todos los días, porque recordemos que los santos siete veces al día hacían cositas que no eran lo mejor para el señor, entonces tú y yo si hacemos ocho negativos al día, ya estamos en camino a la santidad, y bueno, y nos dice en Mateo 26, 41, estén despiertos llorando, para que no caigan en la tentación, el espíritu es animoso, pero la carne es débil, palabra de Dios, hermano, en este mes hemos visto muchas palabras del señor ahí que van por el mismo camino, porque señas que estamos un poquito olvidados, estamos un poquito dormidos, nos estamos dejando llevar por el mundo, nos estamos dejando llevar por las masas, ya, y que no es el mejor camino, entonces el señor nos dice, vamos, despierta por favor, despierta y ora, ya, o sea, tú tienes muy buenos propósitos, el espíritu dice, es animoso, pero la carne es débil, nos dejamos llevar, ¿por qué? porque Satanás está ahí, ahí, ahí en la carne va haciéndonos, ah, para que vayamos por su camino, entonces, las intenciones que tenemos son buenísimas, dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿qué significa? que gente que quiso hacer el bien, Satanás le preocupaba que no, gente que quiso rezar y que decía que la oración era muy buena, pero Satanás lo tiraba por otro lado y no rezaba, que hay que amarse, pero esa persona siempre estaba dividiendo, que hoy no se debe mentir, esa persona siempre criticando y pelando, ¿se fijan? ese espíritu que uno quiere que es animoso, pero la carne es débil y le cuesta levantarse, así que despierto, despertemos todos los días, pidiéndole al Señor que me ayude y entregándole ese día al Señor que me mantenga despierto, atento, como veíamos la otra vez, que hay lobos, ah, por ahí para devorarnos, ya, y el Señor dice que sea astuto, que vea, pero que sea también humilde, que no sea, porque el orgullo me lleva muchas veces por los caminos que no nos gustan, así que hoy día digámosle, Señor, ven a despertarnos, cuando nos veas que estamos con un camino que no corresponde o nos hemos dejado estar, ven, Señor, despiértanos para que podamos seguir este camino tuyo, que es el único que nos lleva a la verdadera felicidad. Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí venir, ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y amame, ven y amame, te abro al fin las puertas de mi coro. Corazón. Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir, mucha vida, dulce vida en ti, Señor. Ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Ven y ámame.